Y va la día del Tiro Libre, Querían y Villalobos. Como te dije inicialmente, hoy tenemos un juego en Mayagüey, Bonito, Carolina, Colegio, Estruillo, Alto y en Atillo, que se volvió el pueblo de Atillo, de los ganaderos, que también están celebrando el carnaval de baloncesto infantil. El primero fue bueno para Querían y Villalobos. Y se está jugando en todo el país porque se juega en la Liga Mini de Varones. Y en la femenina, como hoy aquí. Y la categoría de Mauricio. Y la de Mauricio. Más de 14.000 jóvenes participando del pancesto de la Federación Nacional de Canastro Ahora. Para Querían y Villalobos contra todo el mundo del colegio. Ahí se fue. Y logra el canasto y la falta personal también. En vista de falta personal, el dirigente de Donado, la doy instrucción a su mejor lugar ahora de que se caiga ella misma de traerla a juego. Vaya el segundo, el balón, Alian López. Alian, espera a sus compañeras. Ahora, Anelín Alcántara. Alian Alcántara. El hueco Alcántara. Al lateral, a Dalí Sarroyo. La cruzaron nuevamente con Alian. Tiro de tres fallas. En el rebote ofensivo. Allá arriba. Y no va buscando ese canastazo. Erika Pato. Lleva seis. Al medio nuevamente. No tira. Ahora se va Valeria Hernández. Falla el rebote ofensivo. Al final, el balón, la jugadora del colegio fue a buscar en el estilo y cometió falta personal. La saca al lado. Ahí está la ruidita que marcó Francia Vidal. Le corresponden dos tiros ahora a Querían y Villalobos. Ya están comprometidas las del colegio de ingenieros. En faltas colectivas se ganan y se pierden el juego. Desde ahí falló el primero. Ahora estando con dos nueve. Tiene que apurarse la jugadora de Dorado. El segundo fue bueno. Ahora que Ariely Villalobos tiene el presión de Dorado. Por poco de respeto. Vamos a ver. Y funciona esa presión defensiva. Y ahora pierde el balón en el colegio de Montero. Tiene que buscar capitalizar. Ahí está. Cuando la pierde. A Darisa Rollo. Ya terreno ofensivo. El balón a Querían y Villalobos buscó el hueco. Se levanta ahora a buscar que un ritmo de falla. El arrebate de María Tapia. Se la sacaron de las manos a María. Pero le corresponde. Vamos a ver el balón nuevamente a Dorado. Ha terminado más posesión ahora a Reymond Dorado. Sí, Dorado se va a cambiar todo tipo de juego. Tan más agresiva la defensa. Solo ha provocado ganar toda la transición. Le agarraron el balón. Ahí a la jugadora Nieves. Pero le corresponde nuevamente a Dorado. Sacando hacia el lado. El balón a Querían y Villalobos. Sí, Dorian. La doblaron ahora cuando fue en el pase. La cogieron empujando. A Villalobos. Falta personal. El balón con 1'38. Lo pertenece al colegio de Ingenieros. El equipo Dorado con vida. Presionando el balón. Cache completo. Estaba buscando una reacción. A Dani Sancari. Se la ha quitado. A buscar inteligente el tiro. Querían y Villalobos. Recibe la falta personal. Inteligente por el pase de tu juego. Bueno, no solamente eso. Ella cortó el balón y provocó la falta personal. Y es la que se ha encargado de darle vida a este equipo de la Guardiana de Dorado. Para entrar en las anotaciones y acercar el partido. Pero en el partido. Y la han machucado porque de eso se trata. La defensa del colegio de Ingenieros. Si te venden por aquí, te vamos a caldear fuerte. Pero ella sigue. Se levantó a buscar el jugador. Y a buscar el jugador. Y a buscar el jugador. Brava por demás. Un carácter. Se llama carácter. Se ha decidido echarse tu equipo en sus hombros. Y la gente está trayendo a juego. 29 a 14. Y el jugador se muerto. Pero bueno. 29 a 15. 1 a 28. Quiere el precio nuevamente de Dorado. Sobre la que yo llegué a los diarios. Listo el paso de bien. Estaba solita y falló. Erika Pato. Se queda con el nuevo de afuera. Caracol delo al de. Ahora. A Merlin Alcántara. Alcántara. Buscando a Lial López. Lial. Chaco Valari. A Valari. Se va. Con Lial López. Lial. Con problemas. El valor le llevó a Chantel. Chantel no se tira y falla. Rebote para aquí. Peri González. Restando 54 segundos. La perdió. En esta ocasión Valeria Hernández. Abajo. Se va. La sacan afuera. La tiene a ver el desarrollo. Ahora en el medio la cruzó. Se va. Lial. A buscar. Se tiene falla. Deja. Ahora. A ver las manos. A la playana. Se va. En la acuera. Con el gol. Tranquilo. De Lial López. Con la oportunidad. Se encargó el equipo a 12 puntos. Liali se ha encargado de todos los puntos. Básicamente en este periodo. Y tiró cuatro veces. El equipo del Colegio de Ingenieros. Quitaron el balón después de fallar. Tiraron tres veces. Fallaron. Y ahora le cojo la güerita muy bien. Que Diany Villalobos la faltan. Cambió el momento. Sí, señor. Y marcó la tercera tirada libre. Corrida que marca a las guardianes. El tiempo no corre. Se hagan. Y se acercan a los marcadores desde ahí. Marcó la dos tirada libre. Lleva cuatro a Lilo. Y tirada libre. 32 segundos queda. A 12. Se coloca el equipo de Donado. Con problemas el Colegio de Ingenieros. En el manejo de balón. La cruzaron con Leantes. Y en escala de tres falla. Se quedó con el bebo. Debrava y un fuerte rato. Merlin Alcántara. Preciosa la jugada. Se estafa la ofensiva del colegio. 31 a 17. Se va a buscar ese tiro. Le dieron tapón a María Tapia. Cuando concluye la primera mitad. Buenísima. 31 a 17. Le dominan las del Colegio de Ingenieros. Nos vamos a ver los mensajes. Concluye la primera mitad. Este segundo periodo de la primera mitad fue bien interesante. 14 a 12 concluyó. Esto quiere decir que el trabajo del Colegio de Ingenieros mermó ante la presión de la Guardiana de Dorado. Que le llevaron a después de un primer periodo que dominaron 17 a 5. 14 a 12 terminó el segundo. Eso es decir que mejoró su juego la Guardiana de Dorado. El equipo de Dorado cambió la estrategia. Presionaron la bola, cancha completa. Aún fallando. Mantuvieron su presión. Eso cambió el ritmo de juego. Y te puedo decir que en estos momentos. El momento es de la Guardiana de Dorado. Fíjate. Lo cerrado en el segundo periodo. Así que el tercero jugará un papel bien importante. Es lo que se quiera conseguir. En términos de acercarse. Tiene que seguir jugando a Keriani Villarobos. El equipo de Dorado. Combinado ahora con la jugadora que le jugó muy bien en el primer periodo. Claro está en la rotación ahora. Tendrá una mejor compilación de ambas para el tercer periodo. Bueno, ambos equipos van a presentar a sus mejores cinco jugadoras. Vamos a ver una segunda mitad. Bien interesante. Bien intensa. Porque si bien es cierto que ambos equipos han tenido un momento de alta y baja. Nunca han dejado de jugar duro. Y es por eso que el momento no ha cambiado. Y por otro lado, tengo que decir que el colegio de ingenieros va a tener ahora a su disposición La jugadora que le cargó en ese primer periodo. Yoséani Canales. Que hizo un trabajo excepcional. Corriendo el varón. Quitando la bola. En esas penetraciones que tuvieron. Paula. De igual manera. Daniela Pérez. Que fueron las jugadoras altas. Que dominaron debajo del canal. Es bien interesante. Tú siempre mencionas que cuando las jugadoras van a tirar libre. Que se fielen y se ganan en la hueva. No tan solamente las tiradas libres van a ser importantes. Los rebotes defensivos. Porque en el primer periodo. Los colegios de ingenieros otros 10 puntos en rebotes ofensivos. O sea que en otras palabras. Podemos decir que esa básicamente es la ventaja del juego. Y ha seguido dominando eso. Fíjate que aún con la segunda escuadra. Que colocó en juego. Tiraron dos y tres veces. Pero fallaron. No tuvieron la oportunidad de capitalizar. Pero sí lo hicieron. Y colegio es un equipo bien agresivo. En las tablas ofensivas. No solamente es un grande. Vimos que la número 7. Chantel también fue a los rebotes defensivos y ofensivos. Así que colegio de finalidad. Pues tiene un equipo bastante completo. Que dominan muchas posiciones dentro del juego. Y pienso que la rotación ahora. Que tendrá para el tercer periodo y el cuarto. Tiene una rotación más amplia. Es lo que vi. En la primera mitad con la cual ya era de dorado. Y él. Que sin embargo. Un dolor de cabeza positivo. Eberto Rodríguez. De su cuadro regular que empezó. Como un juego. Con dos jugadoras que fueron clave. María Tapia. Capturándole el rebote. Y ayudando mucho. A que el día de Villalobo. En ese manejo del balón. Pero son dolores de cabeza positivos. Que va a tener. Eberto Rodríguez. Para tratar de acercarse. En ese marcador. A el equipo del colegio de ingenieros. Voy a la falsa. Y luego. Estaremos con la presentación. De un importante mensaje. Que tiene. El honorable gobernador de Puerto Rico. Ricardo Rosselló. Nevares. Eso será lo próximo. Y luego regresamos. Regresamos con más de la emoción. Del baloncesto. En el colegio de ingenieros. Regresamos a la emoción. Del baloncesto. Categoría prejuvenil. 15 a 16. Salido el femenino. Bueno, Remo. ¿Qué podemos esperar. En este tercer periodo. Bueno, un juego más intenso. Damos el equipo. Ya que está en lucha. Segunda posición. En la tabla. De su sección. El colegio de ingenieros. Con cuatro victorias. Una derrota. La guardiana de dorado. Tres victorias. Dos derrotas. Se va en la penetración. Falla. Yosian y Canales. Se quedó con el rebote. Y hoy falló. Vuelven a capturar el rebote. Mariano y Llanos. Con el balón. En contra de Canales. A Llanos. Lanzacó. Nuevamente afuera. Se va. En la penetración. Ahora sí. Yosian y Canales. Con el canastón. Abriendo rápido. El temerado. Quitó el balón. Rápida. Por demás. Carlea Llanos. Se queda. El colegio de ingenieros. Con el balón. La quita ahora. Estefani González. La vuelve a recuperar. El colegio. Se va arriba. Y ese canasto. Y se acabó. La jugada. Borraba con la ofensiva. Victoria Suárez. Lograron despegarse 35 al 17. Cuando va a buscar. El tiro recibe falta. Personal. Inveli González. Estaba en el área de dos. Y le corresponden dos tiros. El equipo de Dorado. Tiene que mantener la bola en el medio de la cancha. En la medida que mantenga la bola en laterales. Va a ser bien fácil. Para la defensa del colegio de ingenieros. Doblar el balón. Y llevarse los pases al medio. Logra marcar el primero. Se apresta a buscar el segundo. Inveli González. Vaya el segundo. Pelea por el balón. Se quedó con ella. Daniela Pérez. Rápido. La mejor. La mejor. Sanquil Valdés. Bueno la intención. Mano el tiro. 6.45 del tercer periodo. Viene el preseo. Desde el saque del colegio de ingenieros. Con poco la pierde. Ahí Carolina Rosario. Y la perdió. Se la quitó. Yosiana y Canales. Ella misma decide buscar el tiro. Y se queda con el balón rápido. La guardiana de Dorado. Al frente. A buscar ese tiro. Precioso. El de más. El deán y Villalobos. En la penetración. Y la falta personal. Que hijo. Logró manejar ese balón. Todo inició con el rebote defensivo. Un buen pase salida. Lo que llamamos el aule. Un pase adelantado. Reconocieron quien iba llevando el carril derecho. Pase. Ganaron un fuerte presión. A buscar completar la jugada. Y la concreto. El canapó y la tiraba libre. Se ha convertido en la jugadora clave. Que haría mi Villalobos de Dorado. Mientras tanto. En el rompimiento rápido. Pasa mal. Y con la afuera. Del colegio de ingenieros. Cuando entraba. José Ani Canales. La intención buena. Pero el pase nada. Viene la presión nuevamente del colegio de ingenieros. Y todo vio con el balón. Kimberly González. Funciona. Nuevamente la presión del colegio de ingenieros. De Dorado. Mantiene la bola en la terra. Y esa no ha sido producente para ellos. En la aldeera. Ahora estando. Seis minutos del colegio de. Con problema. Se va ahora. Chantel. Afuera. En control. En activa. Daniela Ferri. Que falló. Arriba. El balón. Aquí de Ali Villalobos. ¡Oiga! Esta joven. De la espontácula. ¡Goyó al alcalde! En otro bonito ganas. Con 35 años. Por ahí viene Dorado. El colegio de ingenieros. Con el balón. Arriba. En el mismo. En su movimiento. No mira. Victoria Suárez. Abajo. Llevo ese balón. Falla. En la ejecución. Daniela Ferri. Ola entre dos. Se agarró. Muy bien. De su balón. María Tapia. Y el balón le corresponde. En la posición a Dorado. María Tapia. Calladita. Se ha adueñado de las tablas defensivas. Lleva cerca de cuatro. En el otro ya. En este periodo. El pase es malo. Se queda con el balón. Ahí en esa penetración. Daniela Pérez. Recibió la falta. Quiero explicar que la nueva regla. pasiva. Que empieza. El sistema de posesión del balón. Ya la bola solamente se brinca. En el inicio del partido. A partir de ese momento. Todas las bolas entre dos. Se coló. Le da la posesión al equipo. Arterno. Saca el balón. Daniela Pérez, mira y falla, se queda con el balón del equipo de Dorado, ahí abajo las manos de Carolina Osario, adentro a Carolina, afuera, a un partido, falla, que había iniciado, corrieron ahora mejor ese balón, Lava Dorado, ahí está Canales en la penetración, porque el tiro, Josiah y Canales falló, pero no siguió, falta personalidad. Ahí el albitro. Utilizó lo que se llama el late call, que ahí hubo contacto, pero si hubiese notado el canasto, no hubiese encargado la falta, pero la consecuencia del contacto fue que Daniela y falló el tiro. En la posición anterior del equipo de Dorado, aunque falló el canasto, 5 o 6 pases lograron un tiro cómodo, desafortunadamente lo pudieron convertir. El segundo lo falló también, se queda con el balón, pero rápido, Dariel y Diego para el equipo de Dorado. Ahora está dorado, no está fácil de hacer dos y tres tiros por parte del corredor y Diego. El momento es de dorado. 35 a 13 con el balón Kimberley González, pues como la pierde Kimberley. El pase bonito, pero Daniela Pérez estaba velándola y le quitó ese balón. Hay acá el limpio de López, el pase abajo, mejor el trabajo defensivo que realiza el tema González de Dorado. He visto una coirita. Dorado defensivamente devorando, rotando el lo contrario, pero lo que le he mencionado la pelota. a ponerle en juego le quitaron el balón ahí con Chandel Valdés la posesión de quien es? del colegio la pone en juego Victoria Suárez Victoria encontró a Merlín Alcántara al medio parece tiro bonito Daniela Pérez abajo la busco arriba rompe la seguida ofensiva del equipo del colegio un jugador precioso sensacional Daniel Villalobos para el equipo de Dorado con otro canastazo a un ganes juego ahora hasta abajo otro por hijo el canasto para Chandel Valdés en la conciencia de la jugadora de Ingeniero y ahora que vende en cuarta con el equipo moja pero empapó esa chandel Valdés de esta niña solamente es ofensiva defensivamente reboteando pasando el balón con ella con una excelente habilidad guau mira el canasto de querida de Villalobos juega con sus manos debajo del canasto muchos recursos ofensivos ella misma con el balón ahora para Dorado 39 a 25 no tira María Tapia encuentra ahora a Daniel Ingeniero al falta personal en la jugadora equipo Dorado más vivo en la ofensiva ahora el juego está fluyendo están pasando cortando atacando por tierra y el equipo de Colegio defensivamente ha recurrido más al agarre de la jugadora en vez de mover las piernas y buscar posición y el equipo de Galado por 3 minutos y 16 segundos van a estar cobrando cada falta personal que Colegio de ¿sabes cómo está este periodo? 9 a 8 Dorado eso demuestra lo que hemos estado diciendo falló el segundo se queda con el reo de Sander Valdés ella misma manejando el balón sigue Sander inteligentemente se detuvo se la vio a Josiane Canales sigue Canales gana el equipo suelto por el medio y hay falta personal Daniela Pérez 2 una falta un canto que si compañera se fuera la coyeron es jugando si un movimiento un poquito ¿verdad? fuera de cuando la jugadora limpia la cortina provocó la falta ofensiva del equipo de Dorado 2'58 viene la presión ahora del Colegio con el Valen Carlos Rosario Carlos la presión buscando a Dariali Nieves Dariali se cayó se la vio a Carlos cuando va a entrar en el camino hacia el campo por Dios cuando iba a ver bueno la presión del Colegio de Ingenieros sabe defensivamente no dejaron que el balón le llegara a que de ahí quiero destacar que la falta ofensiva de Dorado no se miró porque fue falta ofensiva la falta ofensiva no se miró y regresa nuevamente a la ofensiva ganastazo de Carlos y regresamos las acercadoras 39 a 28 esto es otro juego compongo la pierde Chantel el balón le llega a Victoria 4 de 3 de Alcántara y quita que el balón da del Colegio de Ingenieros ahí a buscar el tiro Victoria Suárez falla se queda con el juego de Alcántara y Chidoy falló rápido el balón aquí el de Arquilla Lobo en el 1 contra 1 lanzando afuera lo ataparon bien Victoria Suárez para el colegio se quedó con ese balón que juego presentándose aquí en el Colegio de Ingenieros en vivo WIPR y la Federación de Baloncesto de Puerto Rico para ese instante lo que son capaces de hacer estas jóvenes nuestras en esta categoría de 15 a 16 años lindo el rebote de Paula arriba la punta y el ganas de Paula y esto se quiere para por ello regresó a lo que hizo al principio del partido mejor ejecución del balón logrando un tiro de 3 y ahora el reto de voto ofensivo y la falta personal y el carácter hay tiempo pedido de emergencia para el dirigente Berto Rodríguez de la Guardiana de Dorado se pegaron a 8 puntos pero el trabajo de Chantel el trabajo de Alcántara con ese tiro de 3 fue la clave quiero destacar que Rafa Acevedo hizo una movida bien interesante cuando el vio que el equipo de Dorado se acercaba roto a su personal trajo piernas frescas tratando de jugar lo que llamamos nosotros el desgaste y en ese proceso esta segunda unidad le ha abierto el juego nuevamente por 16 puntos esa es la gran profundidad que tiene el equipo de colegio en su banca vamos a escucharlo Paula acá ven acá ven acá aquí Paula acá venga acá no me vaya ahí si va a rodear acercará jugadora que tenga balón se va a hacer pase no se desespere no es pase si tú hay una bola tú haces el resto y pasarlo cuando la van a ayudar ahí está el ganantazo de tres que le dio vida nuevamente la joven es Lynn Alcántara grave ese ganantazo porque destapó esa ofensiva y además la garra de quitarle ese balón y venía a hacer ese ganantazo Paula el equipo de colegio pues regresó como dije inicialmente a su juego de primera mitad donde está un poquito el balón yendo a los rebotes ofensivos y esos últimos cinco puntos han sido consecuencias de esa ejecución van a buscar la objetiva de la guardiana de la guardiana Dariel y Nieves vamos al último minuto de este periodo a buscar la objetiva falta por el momento de Carlos y Rosario con 52 segundos con 52 segundos bonificación 44 a 28 como ven en pantalla y este periodo ha sido el más cerrado de todos la ventaja no dice lo duro que están jugando por el equipo yo entiendo que la diferencia de partidos fue el primer periodo que el colegio abrió pero de ahí para abajo ha sido un juguero bien 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 cerrado este está el 13 a 11 el colegio 13 a 12 ahora Raízio Bonara y Caroline Rosario vienen con la presión se va solita Paula falla hasta abajo y hay falta personal sobre Erika Patton que vino a juego porque ese rebote ofensivo tercer periodo 44 a 29 restando 43 segundos se queda sola a buscar ese tiro de 23 y arrojó la malla Marilyn Alcántara con otro ganantazo de 3 abierto el juego ahora 47 a 29 con mucha presión la rondan afuera con Geriano decide buscar un tiro de 3 desesperado Andrea Medina falló y el balón le corresponde al equipo del colegio colegio de ingenieros dominantes 47 a 29 colegio mire ese otro tiro de 3 quítale esos 6 puntos el juego estuviera 41 a 29 ha sido de diferencia ese puntito extra detrás de esa línea es mágico como te cambia el juego a la ofensiva está el colegio de ingenieros cruzaron ese balón a buscar esa ofensiva trata de 16 nunca el tiro obligado Paula falla pero concluye el tercer periodo el colegio arriba 47 a 29 que juego el ejecutado por estos dos equipos gane quien gane lo que le ha presentado al país es un espectáculo exquisito mire Raúl quiero destacar que esta categoría ahora mismo se encuentra en preparación para el torneo FIBA América que se va a estar celebrando en Argentina realmente en junio muchas de estas niñas se encuentran trabajando en el programa nacional ayer estuvimos en el colegio a día de con una práctica cerca de 24 niños de las cuales hay 6 7 niñas que están en este partido que están en esa etapa de aquí Rafael Servido el dirigente del colegio es el asistente del equipo de Puerto Rico así que estamos viendo no es casualidad que estamos viendo una gran calidad de manos debido a que el talento pues está bien está bien disfruten nuevamente ese caractazo de 3 de Alcántara la verdad que se lo ganó y ahí está Rafael Acevedo para impartir sus instrucciones ya en este último periodo fíjate mencionabas algo bien positivo la rotación de él es lo que lo tiene en estos momentos con ventaja bueno él confió en su banca en el momento que donaba hacia el avance trajo su segundo grupo que fue el grupo que estuvo en el segundo periodo y ese es el grupo que prácticamente le ha abierto el partido nuevamente esa es la gran profundidad que tiene el equipo de colegio en la banca pinta que Dorado básicamente ha defendido de la número 13 y la número 14 nos vamos al último periodo 47 a 29 dominantes las muchachas del colegio ingeniero la verdad que esta rotación ha sido bien buena todas acá portadas inclusive victoria que no había jugado la trajo en un momento dado la suelo mueve y que bien que ha hecho ese trabajo viviendo desde la banca quiero hacer un alto de esta transmisión para darles a ver al público que el baloncesto de Puerto Rico se encuentra de luto en la mañana de hoy en el día de hoy con el fallecimiento del doctor Agustín Díaz en la ciudad de Ponce uno de los maluartes de este baloncesto y una de las personas responsables de levantar el baloncesto en la ciudad señorial así que nos unimos al dolor que sube la familia y la ciudad y el licenciado Agustín Díaz nos unimos a tus palabras y esto es una baja para toda la gran familia del baloncesto en el país porque aportó en muchas facetas a un retirado ya como apoderado cuando Ponce recibió de sus servicios para volver a florecer el baloncesto así lo hizo en unión a Oscar Santiago al doctor Oscar Santiago y esa combinación trajo dos campeonatos más para Ponce en el 2014 y el 2015 así que esa aportación siguió porque fue un hombre que vivió para ayudar al deporte al desarrollo del baloncesto superior en nuestro país y su hija jugó para los centros categorías menores por la federación y para el colegio consejo así que en todas las facetas de esta dos centros Agustín fue una persona disponible regresamos a la acción 6'49 49'29 se ha desplegado poquito a poco con una ventaja de 20 puntos restando a 6'46 a buscar la ofensiva la actualidad más linda esa penetración y peor el canasco el que realiza María Tapia y va al área del tiro libre María ahí está en este último periodo con una gran ejecución seguir trabajando como hemos mencionado esto no termina aquí la primera fase termina el fin de semana que viene así que lo va a aportar y mi gente haciendo su movida y su ajuste Bayola tirada libre y a territorio ofensivo el equipo del colegio de ingenieros de Oceanicanales abajo el paso de Olito Amar y Sanorio de Apunzu se ha acabado la jugada de Ferran 51-31 buen sistema recibido a buscar la unición adorado y Medina y Sanicanales cuando hace ese pase se la quitaron a la carrera se va Gernianiano y se acabó la jugada precioso el juego se ha seguido en la carrera nuevamente para el colegio de ingenieros Rafa viene con su cuadro inicial prácticamente y abre el partido por 22 puntos y ahora el pase lo dijo aquí Benin González por el medio Solita la puso arriba para el bonito ganando 5-37 la puso la puso afuera en el sentido de traves, que el Ixia Belén le falló, el balón le cayó en las manos nuevamente a Estefany González, Estefany la sacó afuera, fallaron en esa ejecución la cualiana, el balón le cayó en las manos a Victoria Suárez, Victoria se la da a Dalis Arroyo, a Dalis, a Kelian, a Canales, a Londra Combe, a Londra, buscando a Victoria, por como la pierde, el balón, a Dios y a mi Canales la sacó afuera, que bien, y a Londra, 4-37 de acción, el colegio con el balón, García Villano, decide buscar ese, y 3, y 3, y 3, ese El director de la Guardiana Que pide tiempo de emergencia Y no es para menos Cuando abren el marcador de 23 Bueno, la historia de la segunda mitad Ha sido los tres triples Esos tres triples básicamente Han sepultado la esperanza Del equipo de Dorado Aunque quedan 4 minutos enteros al segundo Pero vemos el momentum cambiar Regresando nuevamente al equipo de Corea Vemos la repetición del canasto Nadie defendió la pelota A ella se acomodó, se acercó a la línea Lanzó sin oposición Y eso pues le produjo el canasto de tres Regresamos A la emoción del baloncesto femenil en el país Presentado por la Federación de Baloncesto de Puerto Rico Presidente El licenciado John Ramos Y WIFR Con el 6-3 Arrestando 4 Román se domina el colegio de ingenieros 56 a 33 Esta es la categoría Fue judenil de 15 a 16 centros A terreno ofensivo el colegio de ingenieros No tira Carleán Liano Decide pasar ese balón hacia el lado Intento penetrar no pudo Se cae Ahora Alon la come Pero le empujaron Falta perdonarla que recibe A sacarle al lado Y hay cambios Viene a juego Daría de Inniever por los lados Se puede que en un chamelé Lindo ese paso De joven canasto Para que Leavillano Rápida esa ejecución Excelente mandor Como decimos El atacó la espalda de la defensa Y consiguió Llegando por el partido Para José Ica El equipo de la cual Llanas de Dorado Busca la presa ofensiva Con que Leavillano Con que Leavillano Comita en la agulita arriba Carleán Liano Se desplomó la defensa de Dorado Y atacó muy bien El colegio de ingenieros Con Carleán Liano Despega el 60 a 35 Desesperado Ese tiro de 3 De Andrés Carleán Pelean con ese balón Y Hay cambio Viene a juego Valery Hernández El balón le pertenece al colegio Tenemos el backdoor Que hizo Liliani ¿Verdad? Tanto el canasto Y aquí Una transición rápida Y juega con la celda Con Adar y Sarroyo Si bien está volviendo A Caliani Ahora vimos a la otra Adar y Sarroyo Con esa misma jugada Penetró Como quiso La vieron Jugar y quita Aquel balón Rápido En la carrera La mirita A Ondra Falla Pero en la jugada Hay falta personal De Estefan Y Bersano Y fue con ello Abra el partido Sigue sin misericordia Atacando el canasto Buscando la transición Queremos recordar Que es muy importante Las puntuaciones Porque en caso de espates Para una de las posiciones Además de buscar el juego Entre los equipos El pareo Si hay más de dos equipos Espates Las puntuaciones defensivas Son muy importantes Por eso los equipos Empatizan Y seguir a lo tanto Con defender Y además de eso Acuérdate que tú Estás jugando Preparándote Para la segunda etapa Que viene Y mientras mejor Pueda yo ejecutar Con todo el mundo Más preparado Va a estar su equipo Estamos en la primera etapa Sensacional El canasto A la verdad Que esta muchacha Querían y Villalobos Lo que ha montado Es un espectáculo Que son canastos De penetración Con todo Saca su mano Fue bonito El canasto El colegio Ahora la respuesta Falla Se queda Con el rebote Falla Al otra come Y a correr Nuevamente Allá se baja Teriani La especialidad De la casa Teriani Villalobos De dorado Con el tiro arriba La Rally lo lleva Bien reconocido Para pasar la boda De Karolín De Karolín Los años La impacta personal La que recibe A Dalí Sarroyo En esa penetración Maravio De Kiro Yugo Quería haber encontrado Una gran estámina Hoy Todo el juego No se ha cansado O sea No está en esa selección Pero bueno No Y creo que es una edad mayor Creo que es una edad mayor Ah ok Lo que tiene es herramientas Para estar ahí Y ha demostrado Una condición física Espectacular Porque ha estado Corriendo Toda la tarde De fece Ofecío Lloradito Pero bueno El primero Falló el segundo Se quedó Con ella Paula La sacó afuera Quedan dos minutos Para concluir El partido Alcántara No tiran del tren Decide buscar la penetración Y su alegría Y se voló La cumplida Listo Es el resto Para Marilina Contra Quiero contradicción Quería decir tú En la semana pasada Y no hizo El primer corte Pero sí fue invitada Al grupo Del programa La Cero Yo espero que el dirigente Esté viendo el juego Hoy Es una decisión Que no te lo ha hecho Es un grupo Que determina Pero tenemos demasiado Mucho talento En Puerto Rico Yo creo que El grupo Aquí estamos viendo Dos nada más Todo el equipo Es bien impresionante El talento Que hay a largo y ancho De Puerto Rico 66 a 39 Resta un minuto 20 Para concluir el desafío Dorado Buscando esa ofensiva La perdieron La recupera nuevamente Valeria Hernández Y se le fuebe las manos A Darial y Nieves El varón Como un minuto 8 Es lo que divide La victoria Del colegio de ingenieros El tiempo que resta Bueno Bueno Colegio mejora su parte A 5 y 1 Dorado Caen 3 y 3 Reparando La tabla de posiciones A la cuarta Tinta posición Así que 2 y 3 De 3 Encarando Ahora de poslas Corrió Concienza Despegan 69 a 39 Nos vamos A los últimos 40 segundos De acción Buscando Darial y Nieves Que hago Como el varón A buscar Un tiro de 3 Es bajido En esa ejecución De Estefane González Ya terreno ofensivo El colegio de ingenieros 22 segundos Le separan A la victoria Arriba Se va Y la tope El colegio de ingenieros Y el colegio de carica Aparece 13 segundos 71 a 39 Se está acabando El desafío El colegio de ingenieros Viene su quinta victoria Genicia Meléndez La tiró De 3 Falló Se acaba El juego Y se ha acabado La victoria Para el colegio Ingenieros 71 Con 39 Se van todos En la primera posición Con 5 victorias Sin una derrota Pausamos Regresamos El colegio de ingenieros El colegio de ingenieros Ese juego Que hoy Experimentaron Frente a uno De los mejores equipos Como el colegio de ingenieros Buenas tardes a todas las fanatinas Deportivas A mi se me fue El juego de los maos En el tercer parcial Y no pude capitalizar En la defensa Y los rebotes Y en la opción De los rebotes Pues no llegábamos Fíjate que el primer periodo Para mi Fue la clave Tal vez Ellas despegaron Ese primer periodo Tu equipo Tiró muchas veces Al cananto No consiguió el mismo Ellos se fueron 17-5 Después de eso No pudiste recuperarte En términos de Descontar esa ventaja Aunque te pegaste a 8 puntos Cuando me pegué a 8 puntos Pues la chica mía Pues no No estaba En tirar Cómoda Solo los tiros que hacían Era totalmente incómodo Me pido un tiempo Para dejarles saber eso Pero no lo pudimos hacer La rotación fue bien amplia Del colegio De sus jugadoras altas Que te dominaron en el reloj Si Eso es correcto Tienen buenas chicas Buen equipo Se ve que tienen Un equipo bien unido Y lo principal Que tienen Jugadoras altas Yo estoy Cuento de jugadoras altas La aceptó mía regular Pues no pudo venir Hoy al juego Espero que Ella para los próximos Yo la tenga Y Esto no se ha acabado aquí Ahora van a una segunda ronda Estás con 3 y 3 ¿Qué depan ahora El futuro de tu muchacha? Pues mira Mucha práctica Y corregir Todos esos errores Que obtuvimos hoy en el juego Para mejorar para el próximo Bueno Voy por aquí A dialogar Con una de las jóvenes Que Nos robó el corazón Con tu juego Querían y Villalobos Un juego interesante Sabías que era uno De los mejores equipos Desde que te enfrentabas Sin embargo Tu juego fue bonito Manejando el balón Buscando esos canaltos ¿Qué se siente De haber hecho esto? Se siente bien Porque al saber Que tu equipo Te está apoyando En todo momento Jugar en equipo Es bien importante Porque sin tu equipo Pues uno solo No puede hacer los juegos Y pues mucha práctica Y gracias a Alberto Por enseñarme Y mejorarme Muchas veces Oye Te galdiaban 3 Te ponían jugadoras Más frescas Lo mismo Te ibas debajo del canal Todo La sacabas con la izquierda La sacabas con la derecha ¿Cómo has desarrollado Ese bonito juego Debajo del canal? Pues Práctica Mucha práctica Porque en verdad Con la izquierda yo no era Muy buena tirando Pero gracias a Alberto Y a Pavel Pues que me han mejorado Ese lado Bueno El jugar aquí ¿Qué significa para ti Y tus compañeras El verte en un torneo Que presenta La federación de baloncernos? Pues esto es una etapa Muy desarrollada Y es un momento Muy importante Porque no todo el jugador Llega hasta este nivel Y mucho menos como el yo Porque pues somos un grupo Y todas las personas Están contentas Del logro de nosotros ¿Qué grado tú estás? El noveno ¿Y las notas? ¿Cómo estás? Bueno Y ella no quería hablar Y habla mejor que yo Así que te felicitamos Por este trabajo Y vamos a pasar lista Con la jugadora Para que sepan En casa quiénes son Kenisha Beléndez ¿Dónde está? El aplauso para ella Buen juego Kimberly González Ahí está Kimberly Sanet Machado ¿Dónde está? Muy bien Frances Vidal Felicitaciones por su trabajo Estefany González Muy bien Andrea Medina Isabela Serrano Valeria Hernández Ahí está Valeria Dariany Nieve Dariany Nieve ¿Dónde está? Ana del Ravito Dariany Villalobo Caroline Rosario María Tapio Puerto Rico Puerto Rico Hemos estado en vivo Llevando la emoción De los conceptos femeninos Será pues Hasta una próxima ocasión Tanto del Ravito Diciendo más a todos Muy buenas tardes El Ravito Que se vea la emoción El Ravito Arriba